Es el momento en que nosotros compartimos con nuestro compañero, amigo y hermano el licenciado Ramón Antigua Brito en el segmento de Política a Otro Nivel como siempre tocando esos temas de actualidad interesantes a quien queremos saludar y darle la bienvenida una vez más Antigua Saludo, que bueno que está con nosotros en este día tan maravilloso y que celebra todo el pueblo dominicano el Día de la Alta Gracia Gracias jóvenes, tenemos que los devotos de la Virgen de la Alta Gracia y los no devotos debemos dar gracias por estar celebrando un día como hoy en este país y felicitar a todas y donde se necesita tanto de la gracia de Dios para que podamos volver a ser seres humanos y felicitar a todas las que llevan el nombre de Alta Gracia como mi hermana Gladys, Alta Gracia Antigua Brito Así es, así que saludar, también saludamos a Nelly Altagracia No Nelly, no Altagracia Pero por la gracia Sí, felicidades Sí, sí, un tema interesante que ustedes nos comparten el día de hoy y es Hipólito y su defensa a los ex-presidentes y todavía el ex-presidente Hipólito Mejía Domínguez continúa en su defensa, verdad a los ex-presidentes de una manera que no hay forma de cómo lo puedo ocultar ¿Será porque...? Cuando yo escucho ese titular, pienso que hay algo oculto demasiado grande que el tema es el llamado ¿Usted cree antiguo eso? No, lo que yo pienso... Primero debo decir que en la celebración de este Día de la Alta Gracia y antecediendo mi intervención con la palabra del Obispo Vallejo Nuestro Monseñor Nosotros en San Francisco de Macorís y hoy es bueno resaltarlo tenemos tres somos la única provincia con tres obispos incluyendo los seméritos Sí Pero nosotros tenemos tres intelectuales de la Iglesia Católica del derecho y la relación de carácter social que tiene la Iglesia Católica en sentido general Son tres intelectuales No estamos hablando de tres obispos y que me escuchen Obispos es lo máximo, ¿verdad? Pero aquí es que además de obispos son tres intelectuales nosotros tenemos el privilegio de vivir aquí Monseñor Jesús Moya Padre Alfredo de la Cruz y el Padre Fausto Mejía Vallejo Fausto Mejía Vallejo O sea, son tres personas que dicho sea de paso por suerte los tres de la región Alfredo es de la zona Sí, de Nahuatl Y de Nahuatl O sea, mira las cosas Entonces lo que quiero resaltar es que en este día y los días por venir Esta zona es una cuna de obispos Y de sacerdotes De sacerdotes y de intelectuales dentro de ese mundo Es aprovechar el tener esos tres cerebros esos tres intelectuales aquí para el tema de la consulta sobre todo en una ciudad como esta en una sociedad tan convulsa tan imperactiva donde resolvemos los problemas a trompar tan rápido donde pedimos paz con una goma prendida La consulta antigua es una pena que no hayamos podido sacarle los beneficios que tienen Es una pena pero que la reflexión sirva de base de palanca para que a partir de ahora comencemos a valorar el tener esas tres personas para después nos estar dando gritos cuando se nos vayan físicamente ay no lo aprovechamos pero no es para ir a consultar asuntos individuales o personales estoy hablando de aprovechar esta sociedad regional de la San Francisco de Macoría de la provincia de Duarte para aprovechar repito esa sapiencia esos conocimientos Es un diseñamiento estratégico de desarrollo que pueda tener nuestra provincia Ese comité de desarrollo ¿Cómo se llama? Que dirige también un sobrepreparado ciudadano El Consejo Económico y Social Oye aquí como sociedad debiéramos estar arrodillados todos al frente de estos tres intelectuales de estos tres obispos que nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macoría y ojalá que como el año comienza como estamos celebrando hoy el Día de la Alta Gracia podamos ser capaces como sociedad como sociedad para agarrarnos de las manos de estos tres obispos que tenemos aquí en San Francisco de Macoría y nosotros poder relanzar en la paz la concordia y en los buenos pensamientos y buenos sentimientos de esta sociedad franco-macorizana en la provincia de Duarte Yo creo que un hermoso mensaje antiguo el que usted acaba de compartir con todo el público de contacto en ese sentido porque realmente debemos nosotros pues beneficiarlo y sacarle el extracto ¿verdad? a eso que usted acaba de decir por la bendición que tenemos de tener tres profesionales tres figuras como son los tres obispos que actualmente tenemos que están lúcidos o sea debemos beneficiarnos y aprovecharla aprovechar su presencia física aquí en esta zona para ponerla en beneficio de esta provincia de Duarte interesante interesante ese planteamiento que hace antiguo ojalá ojalá que las instituciones puedan ponerse a una para para que nos beneficiemos todos de tener estas tres personalidades con nosotros aquí en San Francisco y entrando entonces al tema que nos ocupa es preocupante es preocupante Hipólito Mejía un ciudadano distinguido reconocido por esta sociedad por este pueblo como uno entre todos porque fue presidente de la república es una distinción la más alta que puede entregar una sociedad cualquiera y entonces es penoso porque se trata de una persona que debe ser fuente de consulta del presidente actual de la república por un tema de que son del mismo partido porque han estado compitiendo inclusive en convenciones internas de su partido porque son nacidos dentro del mismo partido lo fundaron entre los dos y porque Hipólito tiene una edad que lo que para lo que está bueno es para servir de fuente de consulta no de contradicción entonces en un gobierno como el de Luis Abinader de libertad de aición y de respeto a los demás poderes del estado al extremo de señores Luis Abinader ha estado casi peleando con los otros dos poderes del estado en el congreso poco están interesados en trabajar en la línea de Luis Abinader y en la justicia poco tiene él como incidir sin embargo en una pata de la justicia que es el ministerio público le ha dado libertad pudiéramos decir total para aicionar y entonces en ese contexto al lado de Luis Abinader en un zapato de los de Luis Abinader tener una gente que sea capaz de decir que los expresidentes no pueden ser sus aiciones judicializadas que no pueden ser molestados y peor aún es una piedra en el zapato pero no una piedra es un pedregón pero oye esta parte él dice que en contra de que se molesten los expresidentes o personas con cargos importantes él no está de acuerdo que se sometan a la justicia o sea no es casual no es un es un promotor de la impunidad total absoluto pero dígame algo entiende usted que esa opinión de Hipólito Mejía Domínguez ante esa situación exactamente puede influir ante por ejemplo en este caso que tenemos una justicia que hay que admitir que ha venido haciendo su trabajo puede influir eso en una decisión judicial puede influir eso en que ciertamente el mismo presidente de la república pueda presionar para que esas acciones que se están haciendo no se hagan esa opinión de Hipólito Mejía Domínguez puede tiene influencia tú sabes por qué porque te repito él es una especie de consultor es una fuente de consulta una, dos no, no que se supone que debería ser una fuente de consulta o en la práctica en tierra debiera ser él es si la si la mesa de que sustente el PRM tiene tres patas Hipólito es una Hipólito tiene que pierde el respeto Hipólito con esas declaraciones te voy a decir por qué me inquieta la intervención de él tiene una una hija que la quiere hacer candidata a la presidencia candidata presidencial tiene un candidato un ministro que es hechura de él que es el de el de turismo que es candidato a la presidencia él está diciendo que Félix Bautista es injudicializable que no puede ser judicializable sus acciones él está diciendo que el ministro de obra pública de ahora no importa lo que haga mañana no puede ser condenado no puede ser judicializado porque te estoy hablando de que él no se refiere ya hoy o sea en el día de hoy en esta última intervención ya él no habla de los expresidentes él habla y de personas que hayan ocupado puestos importantes y el ministro él se está adelantando sí entonces pero peor aún es que eso lo dice Hipólito en pleno gobierno de su partido del PLD que está encauzando la mayoría de los casos de judicialización de personas que intervinieron en el gobierno pasado de Danilo Medina entonces parece ser como si él fuera relacionado o sea Hipólito ha hecho más por Danilo Medina que Danilo Medina por sí mismo porque Danilo Medina todavía no ha dicho yo no soy responsable de lo que hizo el ministro de obra pública o tal ministro que yo he dicho siempre que si yo hubiera sido asesor de Danilo hace tiempo hace un año que lo hubiera puesto a dar una declaración diciendo que él primero esos son mayores de edad segundo él no tiene por qué asumir responsabilidad sobre los actos de un funcionario que le haya nombrado y he dicho que Félix Rodríguez de aquí de San Francisco está condenado por negligencia no por corrupción lo que indica que por el hecho de usted inobservar por el hecho de usted no darle seguimiento al cumplimiento de la ley de una persona a la que usted ha nombrado en la que usted ha delegado funciones no puede ser no sería responsable y lo es entonces Hipólito Mejía está planteando que los exfuncionarios todo el que haya tenido el privilegio de tener una oposición importante y una oposición importante es director regional de tal cosa aquí en Macoría eso es importante claro a nivel nacional es un común pero en San Francisco Macoría es importante ese director regional ese director regional mañana no puede ser juzgado no puede ser condenado pero debo decirle cuando el caso de Salvador José Blanco miembro de su partido Jorge Blanco tuvo una sentencia condenatoria expresidente cuando se trataba el caso de Jorge Blanco en el gobierno de Balaguer se habló de que y así está establecido Balaguer el presidente de la república actual lo que no está en condiciones por una protección de la ley es ir a un tribunal pero ir a ser consultado preguntado o investigado o entrevistado por el ministerio público a su oficina puede hacerlo eso es de la actual con más razón el que fue vamos a invertir el escenario vamos a suponer que el presidente de la república no fuera Luis Abinader y que fuera Hipólito Mija Domínguez estamos convencidos de que esta situación no, no hubiera él está diciendo oye no hubiera un solo caso de denuncia de corrupción ante el ministerio público y mucho menos si él fuera el presidente de la república mucho menos la voluntad mucho menos la voluntad que tiene que ha mostrado Luis Abinader y tampoco oye tampoco hubiera estado el de la lotería nacional preso no, nada 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 o sea Hipólito está diciendo inclusive señores porque por eso a mí las cosas de Hipólito en esos cuatro años nunca me gustaron porque yo decía yo analizaba esto y decía señores cuando Hipólito dice que la cosa está dura y Hipólito dice la mujer está contenta y cuando la gente decía hay inseguridad váyase por la acera o sea una cosa entonces yo decía póngase a contarlo entonces yo decía lo que Hipólito está diciendo a mi nieto no me respete claro cuando Hipólito le voceaba a Franco Madía en Yuna Franco está nublado escóndete que se te va a derretir el tinte le está diciendo a mi nieto a fulano Ethan no respete antiguo porque es un señor mayor es un viejo tú tienes que respetarlo entonces Hipólito imprime en una sociedad en descomposición acrecenta esos elementos de división con esa morbosidad de irrespeto es que Hipólito le está diciendo a Luis Abinader tu ministerio público no está en condiciones no debe perseguir los actos de corrupción del gobierno anterior es que le está diciendo Luis Abinader tú estás fuera de la constitución de la constitución de Hipólito exacto por eso que yo digo la antigüedad esto tiene un efecto retroactivo negativo hacia el presidente el expresidente Hipólito Mejía porque la ciudadanía que si está enfocada en que este país se haga justicia y que esos casos pues se sigan cada día haciendo un trabajo más significativo no va a estar de acuerdo con esas declaraciones tú sabes que es lo que es la preocupación que estamos en una sociedad en la que toquicha es modelo estamos en una sociedad en la que toquicha es modelo y yo le temo a que Hipólito pudiera hacerme un modelo un influencer un influencer exacto que usted le teme está haciendo modelo está haciendo modelo ah no una palabrita bonita está haciendo viral exactamente las declaraciones de Hipólito porque eso lo aprovecha la oposición para capitalizarlo a su favor sí pero te repito hay una cosa que oye aquí deben haber dos o tres mil personas que están exentos de culpa de responsabilidad con esa declaración de Hipólito coge los gobiernos de los diez años de Balaguer para acá el de él el de Leonel y el de Danilo te voy a hablar no menos de dos mil a tres mil ciudadanos que pudieran ser en un momento encausados porque si eso no fuera así entonces el congreso de aquí no estuviera intentando aprobar un proyecto de ley de código penal que establece la imperceptibilidad del delito de corrupción oye poner que Andy Hipólito es apoyando eso porque si Hipólito dice no deben ser molestados eso es código no importa que tú digas diez años es que nunca en conclusión es ni un día en conclusión el expresidente Hipólito está preparando el terreno a esas cámaras que vienen parece ser que Hipólito tiene un compromiso con Danilo Medina tan grande tan grande es gratitud yo lo he dicho ahorita si pero es una gratitud que hasta hasta él mismo como tú dices lo compromete pero que tan comprometido puede estar Hipólito Mejía con el expresidente Medina que lo pueda llevar a actuar de esa manera y estar defendiéndolo eso es la preocupación eso es la preocupación y ella es la preocupación el hecho de la sociedad en la que estamos viviendo señores es que estamos viviendo una sociedad en la que Alecí Villalona le da 60 galletas a una mujer y se está tiene el privilegio de durar 10 días escondido en un pueblecito más pequeño que San Francisco Macorís sin nadie estarlo protegido aparentemente dirían entonces nos están diciendo que a Alecí nadie lo está protegiendo no que él pudo estar escondido entonces yo también con acuerdo a lo que dice Hipólito pudiera como ex funcionario estar escondido en esa impunidad que plantea que se culturice Hipólito Mejía porque lo que está hablando es si usted fue ministro de tal ministerio usted fue ministro de tal gobierno lo que está Hipólito diciendo es no importa cuanto haya hecho no importa cuanto haya matado robado atracado humillado no importa usted tiene un salvamento usted tiene un traje de impunidad un caparazón de impunidad que le permite a usted deambular por las calles y avenidas del país libre libre con todos los cuartos del mundo pero hay otra cosa que no se corresponde por ejemplo con ese planteamiento que insiste Hipólito Mejía de defender a los expresidentes cuando él es un abanderado de la honestidad de la purgitud y con mucha bueno ese discurso se cayó exacto no es que ese siempre ha sido el discurso de Hipólito Mejía es reiterativo cuando bueno y ahora él menciona a Leonelito como él dice o sea una gente tan irrespetuosa planteando impunidad es mucho o sea se convierte te repito un icono un modelo de la irresponsabilidad y de la impunidad es un monstruo tú ves entonces hay que ver hay que llamar la atención de esta sociedad para tomar en cuenta las cosas que dicen los políticos porque oye Víctor cuál es el problema Nelly de Amigos Televidentes es que las agendas y las directrices de hacia donde vamos la determinan aquí los políticos y él es un político los políticos y él es un digno representante de ese sector señores nosotros estamos trabajando en este país en el que el empresariado que es parte de todos los actos de corrupción porque no hay manera de que sean los políticos solo los funcionarios los que cometan corrupción le voy a mandar la antigua un video para ver si uno de los próximos programas hablamos de la agenda 20-30 del país mándamelo para que nos colocamos gracias antigua Hipólito y su defensa a los expresidentes el tema que Ramón Antío compartió con nosotros en el día de hoy aquí Víctor déjame pincelar en dos segundos señores mira como son las cosas de este país desde el día 7 de enero que debieron haber comenzado la clase no se iniciaron la clase hasta que no había una semana antes de pago para reiniciar la clase ay Dios eso es lo vamos a este mensaje ahí de Ramón Antío que siga disfrutando este día maravilloso y es el día de la alta gracia madre protectora del pueblo dominicano así que gracias por compartir con nosotros como siempre así será gracias 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 por ver el video.